Más de ocho días estaban dos quebrados. Más de ocho días. 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 Al portaaviones de la Florida, conocido el carril El Venado, JL de Chimo en los socios, lo dejó en 300 bien blanqueado, demostrando que le sobra lumbre, Rude Arbizu lo notó sobrado. Aterriza en el carril Las Palmas, Alex Carrillo empezó a ensillar, en la pista estaba la Bucanas, los cincuenta yardas por jugar, con que arolla en las riendas le gana, al matador también dejó a veras. La cuadra moro de Tepehuanes, con un tapado llegó a las palmas, se jugaba, orgullo y dinero, toda la gente muy concentrada, que violento se miró al salir, con Miguelito se los clareaba. Fue a tomarse la fotografía, y como a las diez algo le pasa, Juanito quería reanimarlo, le intentó y no pudo hacer nada, lo abrazó su dueño por un rato, lo despidió con unas palabras. De lo más ligero en la cuadra, y aparte era muy consentido, con tristeza y nudo en la garganta, le platicó su dueño Gaguito, lo extrañala y ella en la cuadra, y también montarlo Miguelito. ¡Gracias!